La editorial Trinchera se complace en presentar el libro Entre Curvas de Espiral de la escritora, periodista y poeta Aminta Beleño Gómez. Para nosotros es un placer que en esta Filbén se presente nuestro primer libro de poesía y con esto queremos hacer ver que aun cuando la editorial Trinchera se ha especializado siempre en generar títulos que aportan a la reconstrucción histórica del movimiento popular revolucionario y títulos que en gran medida aportan al marxismo creemos que es para nada contradictorio que podamos incursionar en la poesía y como no hacerlo con este título de Aminta donde como ella misma lo describe en los tres cuerpos del libro es íntima, vinculante y militante son los tres cuerpos que componen este hermoso libro de poesía que se llama Entre Curvas de Espiral esperemos que lo disfruten y aun cuando estamos en tiempos de pandemia podamos contar con cada uno de los títulos, conocer a los escritores y escritoras que nos acompañan y esperamos que disfruten con los poemas que nos va a recitar nuestra querida Aminta Beleño Gómez. Saludos a la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2020 Agradezco la invitación que me hiciera Editorial Trinchera para la presentación del libro de Aminta Beleño Gómez Entre Curvas de Espiral Entre Curvas de Espiral de Aminta Beleño, una escritora y periodista nacida en Colombia pero con muchos años de trabajo aquí en Venezuela, sobre todo en lo que son las banderas de lucha del movimiento feminista y bueno, un buen día Aminta nos sorprendió, me sorprendió con unos textos, unos poemas que me enviara y que bueno, me contaba que se estaban conformando como un libro de poesía luego me envió el libro, aquí está Entre Curvas de Espiral en el libro en el que Aminta Beleño, siendo su primer libro de poesía pues toma de manera responsable el riesgo de la palabra el libro se divide en tres partes, yo diría que en tres territorios en tres territorios que van de lo íntimo a lo externo, a lo afuera al territorio, a lo social, íntima, vinculante y militante y en ese andar por esos tres territorios, en ese andar de su existencia en esa dialéctica del ir y venir Aminta nos muestra, bueno, un ejercicio de la escritura consciente pero además despojado de pretensiones verbales de pretensiones, vamos a decir, clásicas, académicas solamente despojada y mostrándose desgarradamente en cada uno de esos territorios por eso, como digo en la presentación del libro todo lo que pueda moverse entre las curvas de la espiral allí está Aminta Beleño mostrándose, presentándose en esta, su primera, en este su primer libro de poesía así es que aquí lo tenemos el libro de Aminta Beleño Gómez entre curvas de espiral muchas gracias bueno, mi nombre es Patricia Albillar y quienes me conocen saben que no suelo hacer este tipo de videos o presentaciones pero esta convocatoria no podía negarlo porque voy a darles mi opinión sobre un poemario que desde que llego a mis manos me acompaña a todas partes y es este pequeño, breve, librillo pero con un poemario delicioso llamado Entre curvas de espiral de Aminta Beleño Gómez este poemario como su nombre lo dice Entre curvas de espiral se desliza por una serie de emociones que nos caracterizan a nosotras las mujeres es un poemario con una delicadeza y con un estilo maravilloso encantador lleno de amor de ese amor en todas las facetas del ser y con una clase y un refinamiento realmente maravilloso y es delicioso leerlo este poemario está lleno de emociones que ciertamente nos caracterizan a todas y por eso tal vez me identifico tanto con él en sus tres cuerpos se va trasladando entre emociones y el tiempo entre diversas situaciones entre diversos paradigmas y para mí es una maravilla compartir con ustedes y hablarles de él porque realmente lo he disfrutado y disfruto leerlo y releerlo en el primer cuerpo llamado íntima en el segundo vinculante y en el tercero militante se desplaza y va haciendo un recorrido por un mundo de un ser maravilloso que es esta mujer y que realmente al leer a alguien creo que lo conocemos realmente creo que podemos entrar a su vida y a su corazón y así ha sido con este poemario tiene poemas maravillosos desde límbica tiene poemas en sus diversos tonalidades del amor desde enamoramiento hasta uno que para mí ha sido el más hermoso en mucho tiempo y quiero permitirme leerlo para finalizar con ello que se llama no importa si te caes no te caigas mi niña rezaba en silencio mientras la música sublimaba el esfuerzo no te caigas mi niña repetía en su mutis mientras la barra temblaba amenazante no te caigas mi niña seguía implorando mientras recordaba las zapatillas rotas las medias deshilachadas el uniforme viejo el hambre constreñida el sueño desvelado el tiempo verdugo la soledad fatal la decisión orgullosa y el sueño irrenunciable no importa si te caes mi niña suspiro en silencio sollozando el sacrificio enalteciendo el arrojo amando la entrega no importa si te caes mi niña ratificó en afonía mientras los aplausos reconocían el arte no importa si te caes mi niña concluyo en voz alta mientras erguida apuntalaba la exaltación siempre volverás a levantarte me disculpo por lo emotivo pero esta es la historia de todas las madres y de todas las hijas que militamos por una idea y esta es Aminta Beleño Gómez felicidades Aminta porque la siembra continúa porque el futuro es la militancia felicidades entre curvas de espiral es un texto muy querido para mí porque nace en diferentes momentos y en diversos lugares sin la intención de convertirse en lo que es hoy un libro fue sencillamente un arrojo del alma o una necesidad en un momento dado o en múltiples momentos de encontrarme conmigo misma de interpretar lo que sentía y no entendía de contar lo que estaba pensando y bueno de dejar escritas mis esperanzas expectativas amores dolores tristezas alegrías todo eso que se va experimentando en la vida de una mujer de esta patria grande y que en un momento dado no hay como comunicarlo no hay como trascenderlo sino que encontramos una pluma y un papel y allí lo plasmamos cuando aparece la idea de que estos textos se conviertan en una publicación bueno hubo dos momentos uno mi cruce con Editorial Trinchera mi encuentro con Editorial Trinchera y dos mi encuentro con Celsa Acosta Seco y el Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda Celsa apareció por allí con una idea que llevó a una de las ferias del libro en el Estado Falcón donde estaba realizando una antología de mujeres que desde las letras y desde la poesía habían expresado sus luchas de género sus luchas por una construcción de un mundo diferente y bueno lastimosamente como vivimos en un mundo patriarcal habían sido invisibilizadas pues no habían tenido la sonoridad que han tenido los hombres de las letras Celsa Acosta Seco hizo una antología hermosa cuando yo la escuché y posteriormente ella la ratificó dentro del Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda como una propuesta para que desde allí nosotras recogiéramos las letras de todas las mujeres que están haciendo el ejercicio de lucha desde sus expresiones escritas me encontré con esto me encontré en una identidad me puse a revisar lo que tenía y me di cuenta que hacía parte de esa historia que Celsa estaba contando bueno y estaba Editorial Trinchera por allí en esos momentos bueno me dispuse a recoger todo lo que tenía escrito a compilarlo y salió lo que hoy es Entre Curvas de Espiral tengo que agradecer en la producción de este libro también a alguien que se llama Sandra Vanessa Triana Duarte es quien ilustra este texto desde la portada y a sus páginas interiores me regaló para cada una de mis letras una imagen y que tuvo la virtuosidad de coincidir esas imágenes con esos sentimientos esas expresiones y ese pensamiento que estaban allí supo leer y leerme pues y regalarme su lectura desde el dibujo para acompañar estas letras entonces mi agradecimiento a Celsa mi agradecimiento a Editorial Trinchera mi agradecimiento a Sandra y ante todo mi reconocimiento a estas tres figuras y espacios y a la Filbain que hoy está dando la oportunidad de presentar nuestros escritos bueno y como estamos en una Filbain y la Filbain es el mundo de las letras yo quiero leer algunas de las letras que están aquí y es una invitación que nos hacen quienes organizan la feria entonces voy a empezar con un pequeño poema que se llama Límbica amanecí nada hermosa nada divina feamente mortal terriblemente elevada en la nube del enamoramiento es decir amanecí humana muy mujer que piensa en un hombre con aroma propio de almohada húmeda de sábanas sucias de cama ausente desquiciadamente lejos de Chanel círculo vicioso estoy en el umbral entre cansancio y costumbre en ese punto ciego del presente ambivalente del conflicto polarizado entre arrojo y resignación pretendiendo la inevitable resolución dialéctica pero soltando clavos contra sus ruedas porque ya casi es un modus vivendi este quicio de indefinición ese sádico placer de transformar rabia en líbido lágrima en risa desilusión en quimera presente en pasado pasado en futuro estoy en el umbral entre cansancio y costumbre legitimidad mi pacto de paz con las tarántulas es tan válido como el armisticio entre el estado y los rectiles la estética rota de mis paredes pulcras es preferible a la galería de impunidades que decora tribunales derecho natural me duelen tus dolores lloro con tus lágrimas me deshago con tu desesperanza ardo con tu digna indignación y me energullezco de tu valentía pero reniego por tener brazos cortos que me impiden estrecharte por ser tan solo una inmutable humana sin las alas errantes del albatroz y que envidia la libertad cetácea de cruzar océanos ahí detesto a este masculinizado mundo de una élite culpable de tus duelos y de los míos y de tasarlo todo hasta la simple necesidad de un encuentro entre la sangre ahí entiendo que una madre proletaria siempre está obligada a conspirar es el derecho natural nuestra legítima defensa enamoramiento terminé aceptando su olor y su ceniza esparcida en los aires de mi espacio como algo natural yo que solía espantarme como una ofidia tan pronto presentía ese ritual vicioso de aspirar la hoja encendida del tabaco ya no volví a creer en la existencia de un tipo delimitado ahora mi tipo es él un simple mortal que acepta vivir la contradicción oscilante entre sus firmes convicciones y la terquedad de las mías entre el común acuerdo y el respeto a la discrepancia entre su amor propio y mi autoestima entre el derecho a reinar en nuestros pequeños mundos y a coexistir en el universo compartido ahora una hoja de tabaco ardiendo no me espanta elección prefiero deambular por caminos nuevos que destruir el sendero recorrido prefiero aprender otro idioma que tergiversar el mío prefiero la carencia en libertad que la abundancia en una jaula prefiero el peso de la verdad que la liviandad de la mentira prefiero la pesadilla de lo real que el sueño engañoso prefiero que me ignoren por mirar al cielo a que me aplaudan por ver al abismo prefiero lo que tengo a lo que pude tener en la juventud lo que he abandonado en la juventud de la juventud pero ya está que se muestran lo que hace por ver al o haber libre de la luz he casas y de la luz